y le deseamos feliz cumple viva la aerolínea donde podemos viajar con nosotros, claro pueden viajar toda la familia colombiana todos unidos bien contentos, bueno que cumplan muchos más, larga vida. si a colombia felicidades en su aniversario, adelante, like that. hola amigos de viva colombia soy laura tobón mandándoles un beso enorme porque se que están de cumpleaños, osla que tal un saludo para toda la gente que nos esta viendo esta es una felicitación para toda la gente de viva colombia por 5 años llevando a la gente de colombia como si fuera un bus en el aire, no me tiran, viva colombia hombre a la gente que no tiene mucha plata pues para volar, ahi puede volar, viva colombia feliz cumpleaños que cumplan muchos años mas, de parte de sus hermanos, Jessica y Jamie, los chiquitos y yo. hey como esta toda la gente de viva colombia soy el jane de piso 21, les mando un abrazo, estamos celebrando su aniversario, asi que quiero felicitarlos, darle la mejor energía para todos ustedes, de parte mía del jane de piso 21, cuando tu quieras me llamas, chao. gracias por apoyar a todos los colombianos y demostrarnos que si se puede, feliz cumpleaños y que sean muchísimos mas, como se dice mi amor, feliz cumpleaños, viva colombia. que tal toda la familia de viva colombia, un abrazo grande, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, que sean muchos, muchos.